Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristina, soy atleta de alto rendimiento. Nunca pensé que me fuera a pasar esto a mí. Fui diagnosticada con Lyme. Yo empecé con síntomas, nadando, principalmente hago triatlones. Perdía la orientación. Empecé a cansarme. Yo pensaba que era falta de vitaminas, gripa, pero me di cuenta que era algo más fuerte y no podía entender. Sí, tardé mucho en ser diagnosticada. Vine a dar al hospital por recomendación de un amigo y también por los síntomas de Lyme, que son la fatiga crónica, el mareo, dolores muy intensos, agotamiento y cansancio intenso. Yo salí de otro hospital muy débil, en silla de ruedas, literal. Y llegué a la clínica y antes de que se acabara la semana yo empecé a sentir cambios. Cambios radicales, principalmente físicamente. La gente que me veía, pues me veía otro semblante. No podía hablar. Ahorita, pues, me estoy expresando correctamente, no tartamudeo. Y yo pensaba que tenía otro tipo de daños por cuestión de la enfermedad, pero me di cuenta que no tenía la atención integral, que es, pues, parte de las rehabilitaciones que me están dando. Estoy muy contenta porque he avanzado grandemente. Yo veo un gran potencial en cuanto a, de mi cabeza hasta mis pies, en cuanto a la recuperación y mejoría que he tenido con cada una de las terapias y rehabilitaciones que he recibido con excelentes doctores. El doctor Chávez es el doctor que me ha estado poniendo el ozono rectal en la sangre y los, el uso ultravioleta. ¿Sí? El doctor Bello, el internista, él ha estado apoyándome con, pues, un estudio general, este, a base de análisis de mi sangre, a base de, pues, vitaminas y fortalecer, ver la manera de que se fortalezca más mi cuerpo. El doctor Conejo parte bien importante porque no solo te dan una dieta estipulada. Yo me di cuenta que ellos primeramente ven, este, tu estilo de vida, lo que tú necesitas, que, lo que tú eras y, y ya con eso ellos te dan un, una, una dieta especial. Yo he sentido, parte de, del ozono, parte de todo eso, mi estómago ha mejorado y he estado comiendo y he estado comiendo mejor. Cuando llegué aquí era, difícilmente comía y el doctor Conejo se preocupó por, este, esa parte, ver la parte de, de mi dieta, mi alimento, ¿sí? Y el alimento que he estado recibiendo, recibiendo, muy rico porque era parte de lo que yo, ya, este, mi forma de, mis hábitos que yo tenía, pero me ha estado ayudando mucho la constancia en cada, pues, cada, cada día me dan una comida preparada de diferente manera, pero específicamente, este, con esos alimentos, este, mi vegana, muy rica y me ha, me ha hecho mucho bien a mi estómago y me ha abierto el apetito, ¿sí? El doctor Conejo, aparte, este, me indicó el otro tratamiento que, específicamente, yo me, me quedo asombrada porque cada vez que recibo esa medicina al día siguiente estoy como, como que ya quiero pararme, quiero estirarme, quiero caminar, me da mucha, mucha fuerza y me da, estoy bien contenta, bien agradecida. Y todo esto en conjunto, estoy impresionada el nivel que tiene este hospital, porque yo había visto otras clínicas en Europa que estaban viendo este tipo de enfermedad y yo pensaba, ¿cómo podré tener ese, ese, pues, ese beneficio integral para sanar en cuanto al line? y me quedé impresionada, nunca pensé que todavía siento que es un sueño que estoy recibiendo ese tipo de tratamientos que yo pude ver que estaban recibiendo en Europa. Nunca pensé, digo, yo veía muy lejana, muy lejano el día en el que iba a poder estar hablando tanto tiempo bien, sin tener tantos desmayos frecuentes y sin tener que estar en una silla de ruedas. Y esto me ha dado la fuerza o, pues, me ha dado esperanzas de volver a ser la persona que yo era. Gracias por ver el video.